Pues el día de hoy les traigo una reseña nueva de maquillaje chino y bastante barato, así que yo sé que te tienes que quedar a ver este video porque te interesa. Mis chicas, bienvenidas una vez más, ya sea de Facebook o del canal de YouTube. Les mando un besote, me da muchísimo gusto tenerlas de nuevo aquí conmigo. Como lo pudieron ver, el día de hoy vamos a estar haciendo la reseña de unos nuevos productos que lanzó la compañía china de SHEIN. O sea, SHEIN no nada más tiene ropa, ahora tiene maquillaje. Y por supuesto, nosotros tendríamos que probarlo en este canal y así yo decirles, ¿saben qué, plebes? Láncense y cómprenlo. ¿O saben qué? No vale la pena. Así que yo ya estoy lista. Y por supuesto, déjenme... Ay, yo ando como que bien regatón, era el día de hoy, ¿no? Pero como que me volví a sentir... Me planché el pelo, plebes, ya miraron. Me volví a sentir... ¡Ya! Hacía mucho, hacía casi dos meses que no me planchaba el cabello, ni me hacía nada en él. Solamente lo dejaba rizadito. Pero hoy dije, ¡ay, hoy me lo voy a hacer así! ¡Se me antoja! Me voy a poner este de adema para que me quede libre la carita. Ya miraron mis coquetas. Dios mío, es que ahora ando con Tokio. Chicas, esta línea es una nueva colección que lanzó Shein. Se llama Stay Wild. Y se conforma de varias cositas. Entre ellas una paleta, varios brillitos. Yo compré algunas cositas. No crean que tengo todos, pero bueno, lo que tengo se los voy a mostrar el día de hoy. Y por supuesto, lo vamos a utilizar en estos ojitos, en esta carita, para ver qué tal funcionan. Lo primero que les quiero hablar es de esta paleta. Se llama Stay Wild. Vean esos colores. Y se dice que es una paleta todo en uno. O sea, que trae para el rostro y para los ojitos. Cuando ustedes la abren, esto es lo que van a mirar por dentro. Vean qué bonitos están esas tonalidades. Son tonalidades que vienen muy otoñales. Si ustedes lo miran, se conforman de tonalidades mate, tonalidades shimmer. Trae algunos rubores. Yo me muero por probarla, chicas. Y, ¿qué creen? Esta paletita solamente vale 9 dólares. Por eso yo me quedé, ¿qué? ¿9 dólares? Eso yo lo tengo que probar. También les cuento que esta colección también está conformada por algunos brillos. Yo estuve tomando estos dos. Uno es verdecito y el otro es doradito, chicas. Estas tienen un precio de $3.50. Déjenme les muestro esto, plebes. Es que yo me quedé, ay, anonadada. Yo dije, yo tengo que probar esto. Obviamente, esto yo lo voy a tener que poner en mis ojos. Porque yo no me puedo quedar con las ganas de utilizarlo. Y les digo, el otro es doradito. Que este doradito me recuerda muchísimo a uno que ya tenía yo de la marca Elf. Pero vamos a ver qué tal funciona. También estuve, chicas, tomando dos labiales. Uno totalmente mate. Vean la presentación. Está súper bonita, chicas. Dice enfrente She Glam. Viene con sus tapas verdes. Entonces, créanme que se siente de muy buena calidad el empaque. Y bueno, uno es completamente nude y el otro es metálico. En un ratito les voy a estar enseñando los swatches, obviamente. Y, ay, me siento así. Como que me van a tomar fotos en unas revistas. Que tengo calor, ya saben, embarazada. Calor. Necesito prender el aire. Y también les digo que estuve pidiendo esta máscara de pestañas. Que trae doble, ¿ok? ¿A qué hora se va a enfocar? Ahí está. Es doble. Trae de esta parte de aquí. Y también trae de esta partecita de aquí. Vean cómo trae dos cepillitos. Uno es más delgadito. Otro es más gordito. Ustedes saben que yo prefiero los cepillos que son más delgaditos. Pero bueno, vamos a ver qué tal funcionan. Les vuelvo a repetir. Los empaques se ven increíbles. No se ven chafas. Y para el precio, chicas. ¡Wow! Los labiales se me olvidó decirles que tienen un precio de $4. ¿$4 por un labial? ¡Wow! Y por el rímer este vale $5. Son precios muy accesibles. Son precios que llaman muchísimo la atención. Así que si estos productos tienen calidad, creo que van a valer demasiado la pena. Así que vamos a acercar esta cámara y vamos a comenzar con este maquillaje. Mis chicas, lo primero que voy a hacer es mis cejitas. Porque como voy a hacer mis ojitos, ustedes saben que las cejas siempre van primero. Estoy utilizando este lapicito. Es de la marca de Hourglass. Recuerden que voy a dejarles todos los productos que yo utilice en este video, en cajita de información. Si son de YouTube o en el título, si me están mirando desde el canal de Facebook, chicas. Mis chicas, ya con mi ceja hecha voy a tomar esta sombrita que está aquí. Y ustedes saben... Oye, no les comenté, pero la paleta no trae espejo. Pero bueno, por el precio, ¿qué le voy a andar pidiendo, verdad? Voy a aplicar esta sombra en todo mi ojito. Solamente puse un poco de corrector. Y la voy a aplicar para sellar todo eso. Ya saben que este paso es bien importante para mí. Siempre lo hago. Siento que las sombras siempre quedan mejor cuando hago esto. Y chicas, como primer tono de transición, me voy a ir con este que está aquí. Se llama Nowhere. Es un verdecito. Es un verdecito. Dios mío. Oh, este está un poco polvoso. Quiero que... Quiero que miren, miren. Se lo voy a acercar. Miren cómo al pasarle la brocha empieza a sacar un poco de polvo, pero no pasa nada. Sacudimos brocha y empezamos a aplicarlo, a posicionar. Ay, qué bonito verde. Es un verde al que yo le llamaría verde cagada. De hecho, tengo un labial al que también le digo labial verde cagada. Ay, qué bonito. Wow, de mis colores favoritos, eh. No todas las paletas traen un verde como este. Se los adelanto. Y tiene bastante buena pigmentación y muy fácil de aplicar, eh. Vean cómo se transfiere bastante bien la sombra de la brocha al ojito. Y chicas, me voy a ir con esta sombrita directo que es un café bastante oscuro. Voy a empezar a definir, a marcar más esa cuenca. Entonces, nada más... Uh, bastante bonito este café, eh. La voy a empezar a posicionar ahí en el huesito. Fíjense que no la estoy difuminando ni nada. Solamente la estoy aplicando sobre toda, 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 toda mi cuenca. Eso va a intensificar este look, chicas. Miren qué lindo. Muy bonito el café. Ahora sí voy a empezar a difuminarla hacia afuera. Y un poquitito sobre el borde. Si se fijan, no la estoy subiendo mucho porque no quiero que se vaya a perder ese verde que pusimos. Quiero que prevalezca, que si se toman una foto, que se mire el verde. Pero que también se mire ese cafecito. Miren qué linda. Está muy linda esta tonalidad café. Me gusta. Y chicas, ahora con una brochita como estas, vean. Es una brochita bien, bien, bien planita. Voy a tomar mil un miles. Dios mío, cuántas millas. Esta verdecita que está aquí, que es bastante oscura, pero tiene cierto brillo, chicas. Y me llama muchísimo la atención. Y la vamos a aplicar directo en nuestro párpado móvil. Qué bonita sombra, chicas. Qué hermosa sombra. Lo único que sí les quiero comentar sobre esta sombrita es que si ustedes la aplican encima de otra sombra, por ejemplo, hubiera estado mejor que yo hubiera puesto primero una sombra verde que fuera totalmente mate. Y encima ponía esta y se iba a ver espectacular. Pero como voy a aplicar un poco de brillo de los que venían en esta colección también, por eso no me preocupo tanto, chicas. Pero qué sombra tan más bonita. Tiene unos destellos increíbles. La voy a aplicar con el dedo porque estas sombras están hechas para aplicarse así con el dedo. Y sí, definitivamente da mucha mejor pigmentación. Nada más que a mí no me gusta casi andarme manchando los dedos plebes porque como si ya traigo la ropa que me voy a dejar, olvídense. Luego me hago un manchadero. Qué bonita está. Me encantó. Chicas, y ahora aquí va lo bueno. Voy a aplicar este. ¡Ay, vean este brillo! Lo voy a estar aplicando con una brochita así bien planita. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. ¡Ay, guau! ¡Guau! ¡Qué cosa tan más hermosa! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, plebes! Vean eso. $3.50 es el precio de este brillo. Estoy impresionada. Me recuerda así como a una sirena, plebes. ¡Guau! ¡Qué cosa tan más bonita! Y lo mejor de todo es que no ocupan poner absolutamente nada para ponerlo, para pegarlo. Y vean qué fácil se pega a la piel. Les voy a estar aplicando un poco de delineador y voy a estar utilizando este de NYX. Es totalmente mate y súper, súper negro. Aquí ustedes son libres de decidir qué tan grueso quieren ese delineado, chicas. Yo sí, más o menos, le voy a hacer que se me note. Aunque voy a poner unas pestañas bastante tupiditas. Así que eso me va a servir a que la pestaña se mire aún más tupida. Y chicas, para seguir con el tema verde que tenemos, voy a estar aplicando esta cremita para... ¡Ay, qué bonito se mira lo verde de atrás! Voy a estar aplicando esta cremita para hidratar mi rostro. Ya estas, chicas, se las he recomendado en muchas ocasiones porque de verdad que es muy, muy buena. Yo la estoy aplicando tanto en la mañana como en la noche con la cara limpia. Y oh my God, se siente súper riquísima. Y obviamente la aplico también antes de maquillarme. Leves, no sé si se grabó. Creo que no lo grabé porque esta computadora no sé qué le pasó. Pero les estaba contando que iba a aplicar esta cremita que es de retinol, chicas. Es de la marca de Dr. Brand. La apliqué en esta parte de aquí de mis ojeras porque, como saben, sufro de ojera reseca. Y para mí es muy importante aplicar algo que me hidrate para que luego los productos no me caigan tan pesado. Para rellenar esos poros, ya saben, voy a estar utilizando el Porefessional. Que no nada más me rellena, chicas, sino también me matifica. Y ustedes saben que la zona T es con la que yo más batallo. Además, si ustedes sufren de poros abiertos, esto es una maravilla. Les va a hacer que su maquillaje quede súper bonito. Así como con una piel de porcelana, bien, bien lisita. Obviamente es hora de pasar a la base y voy a estar utilizando mi favorita del momento. La Boring Deez Duway. Este es en el tono Warm Beige. Hay que agitarla. Siempre les digo, chicas, siempre que vayan a aplicar base de maquillaje, por favor, agítenla. Sea nueva, sea vieja, como sea. Cada vez que ustedes la vayan a aplicar, tienen que hacerlo. Para que la base de maquillaje funcione mejor. La estoy aplicando con una esponjita mojada. Esta esponjita es de la marca de Tarte, chicas. También otro producto que les súper recomiendo. Es bien suavecita. No absorbe casi nada, nada. ¿Qué puedo decir que nada? De maquillaje. Y les deja una textura en la piel tan linda. No sienten para nada el rebote. Me encanta. Y bueno, ¿qué les puedo decir sobre esta base, chicas? Ah, mi favorita de verdad. Voy a aplicar un poco de corrector, chicas, obviamente para cubrir estas ojeras. Voy a estar utilizando este, el de Born This Way. Y es en el tono Golden Beige. Voy a poner solamente unas rayitas, vean, debajo del ojo. No quiero aplicar demasiado. Porque además que tiene bastante buena cobertura, pues no quiero. No quiero cargarlo. Vuelvo con la misma esponjita, chicas. Volteamos hacia arriba y empezamos a difuminar ese corrector. Si tú si se fijan, yo no puse nada, nada de base en el área de las ojeras. Por lo mismo que les vengo repitiendo desde hace mucho. No me gusta cargar mucho el área. Y siento que no hace falta. O sea, no es necesario. Si ya van a aplicar un corrector para que poner base. Mis chicas, nos vamos a pasar a una de mis partes favoritas. Y es poner un poco de polvo translúcido. Esto para asegurarnos que la base quede completamente sellada, chicas. Que no se nos vaya a mover. Y que si hace calor, bueno, nos dure mucho más. Voy a estar aplicándola con una brocha que sea súper esponjadita, chicas. Voy a estarla dejando así a golpecitos, muy suavecitos. No voy a ser muy brusca con mi rostro. Recuerden, si tienen mucha textura en la piel, chicas. A veces este movimiento hace que se muestre más. O sea, aún más la textura. Al menos a mí me pasa. Si a ustedes no les pasa, bueno, ustedes háganlo como ustedes quieran. Pero si les llega a suceder, traten esta técnica. Y siento que les va a servir muchísimo. Si no, pues habrá que seguir buscando. Veis, ahora voy a estar sellando el área de mis ojeras. Lo voy a estar haciendo con este polvito banana. Que es de Covergirl. No necesariamente tiene que ser de Covergirl. Solamente busquen uno, banana. Solamente fíjense que no sea tan grueso. Para que no les quede como tan apelmazado el área. Y este es uno de los polvos que yo he encontrado que me fascinan. Antes de aplicar, chicas, las pestañas. Voy a aplicar un poco de Rimmer. Voy a utilizar la parte gordita en las pestañas de arriba. Huele bonito. No huele feo. Creo que este Rimmer me gustaría probarlo sin nada en los ojos. O sea, no poner casi nada de sombra. Nada de delineador. Para poder ver mejor el efecto. Pero hasta ahorita se mira muy bonito. Ahora sí, voy a estar poniendo estas pestañitas. Son de la marca de Angélica Cosmetics. Y se llaman Empowered. Y ya con las pestañas puestas. Ahora me voy a ir a delinear la parte de abajo de mis ojos. Me voy a ir de nuevo con esta sombrita. La verdecita. La primera que utilizamos. Se llama Nowhere. Y con mucho cuidado, chicas, vamos a posicionarla en toda la línea de nuestras pestañas inferiores. Recuerden que ya traemos base de maquillaje. Ya también traemos el corrector. Entonces no queremos hacernos un desorden. Y ahora me voy a ir con Colleen. Que es este... Es como un rojizo. Bastante quemadito. Y lo voy a aplicar, mis chicas, aquí en el área de mis pestañitas. Así bien, bien, bien pegadito. Y por último ya voy a empezar a ahumar con ese cafecito que utilizamos en la parte de arriba. Obviamente esto nos ayudará a que ahorita que pongamos el rimer se nos mire mucho más bonito. Más marcadito. Unos ojos más grandes. Mis chicas, estoy súper tentada a hacer algo. Y es que esta sombrita que está aquí se llama Reborn. Ay no, me tiene súper tentada a ponerla en el lagrimal. Ustedes saben que a mí me gusta mucho iluminarlo. Pero, ay, no quiero arruinar el maquillaje porque en realidad está quedando tan bonito. Pero el que no arriesga no gana. Así que aquí vamos, chicas, con una brochita de lápiz. La voy a poner y boom. No me equivoqué. Se ve muy bonita, vean eso. Súper bonita que está. Tiene ciertos destellos dorados. Wow. Y ahora sí nos vamos a poner un poco de rimer en nuestras pestañitas inferiores. Ya saben que estas sí me gusta llevarlas bien, bien cargaditas para que marquen aún más el ojo. Que se mire más, pues más, más, más marcado. Eso va a hacer que el ojo se mire mucho más grande, chicas. Y un maquillaje más bello, la verdad. Es hora de aplicar los contornos, chicas. Y yo voy a estar utilizando esta paletita Perfect Diamond. Recuerden, todos los productos utilizados en este video van a estar apareciendo en cajita de información o en el título. Vayan a checarlos. Ya casi terminamos, chicas. Y ahora me voy a aplicar un poco de rubor. Voy a estar utilizando este de Colourpop. Ay, que me encanta tanto, chicas. Saben que nunca sé cómo se llama este méndigo rubor. Y es que como venía en la colección que sacó Roxy, bueno, sus favoritos de Colourpop. Creo que nada más venía el nombre en la caja y nunca me lo aprendí. Nunca, nunca. Pero igual se los voy a dejar ahí. Lo voy a estar aplicando aquí en mis mejillas. Y tratando de difuminarlo hacia arriba. Como iluminador, chicas, voy a estar aplicando este que viene aquí. Se llama Summer Light. Y vamos a ver qué tal, chicas. ¿Están preparadas? ¿Están listas? Vamos a aplicarlo. Y... Ok, ¿cómo lo miran ustedes? Es un iluminador bastante sutil, chicas. No es de esos iluminadores que ¡pum! las van a ver desde la galaxia. Pero sí es un iluminador que se puede construir. Vean, puse una capa, luego puse otra. Esas son dos. La primera se miró bastante sutil. Ya con una segunda creo que hace bastante bien el paro. Para mi labial voy a estar utilizando el Nude totalmente. Ese se llama Nude Chow. Vamos a ver qué tal me queda, chicas. Tengo miedo de que me vaya a quedar así como que muy clarito para mi tono de piel. No, creo que me queda bastante bien. Si hubiera estado foquitito más clarito, ya no me hubiera gustado. ¡Wow! ¡Qué bonito! La brochita no me encanta tanto, pero como se siente, eso sí me gusta. Se siente bien, bien mantequillocito. ¿Así se dice? No se siente seco para nada, pero bueno, vamos a ver ahorita que empiece a secar. Chicas, mientras seca el labial, les voy a enseñar. Les voy a hacer un swatch de este otro labial que está aquí. ¡Wow! Vean este. Este se llama... ¡Uy! No alcanzo a ver, chicas. Se llama Killer. Y vean qué precioso está. ¡Wow! Es... Es que es... Sí, es metálico. Tiene cierto brillo y este es totalmente mate. Chicas, ya está secando. Déjenme les digo que el labial seca bastante, bastante rápido. Voy a esperar un poquitito más a que seque completamente para ya así poderles decir cómo es que se siente. Voy a poner un poco de fijador de maquillaje y voy a estar utilizando este de la marca de Tarte. Se llama Stay Spray. Si ustedes tienen cara bastante grasa y quieren que les dure más el maquillaje, utilicen este porque de verdad que está súper padre. Déjenme me pongo un poco. ¡Ay! Me encanta cómo huele. Me fascina. Y ahora sí, mis chicas, las dejo con las poses perronas. Y después ya vengo con mis comentarios acerca de esta nueva colección que sacó Shein. Bastante económica, por cierto. Mis chicas, ¿qué les pareció hasta este momento? Por favor, déjenme un comentario. Yo quiero saber cómo se mira a través de esa pantalla. Y es que, chicas, déjenme les digo que yo estoy muy sorprendida. Estoy así como que ¡guau! Es una de esas colecciones que, no sé, me da mucha felicidad. Haberla probado. Una, porque es súper económica. Y dos, por el resultado que tuvo. Y ahí les va. Me voy a ir como que producto por producto. Vamos a empezar con la paleta, chicas. Una paleta que vale nueve dólares. Nueve dólares. Y tiene unas tonalidades increíbles que le pueden sacar muchísimo provecho. Vean esto. Esta combinación, bueno, al menos a mí me encanta. Y siento que para esta temporada va a estar súper in. O sea, que les va a servir muchísimo. Trae varios rubores. Trae iluminadores. No sé. Siento que le pueden sacar mucho jugo. Siento que pueden hacer muchos looks con ella. Y, chicas, déjenme les digo que la pigmentación está increíble. Que no se siente para nada barata. A pesar de que valen nueve dólares. O sea, hemos probado paletas que me han costado cuarenta dólares últimamente. Contra esta de nueve. Y que hizo un trabajo increíble desde el iluminador. Esta paleta yo se las súper recomiendo, chicas. De verdad que muy, muy, muy buen producto. El que acaba de sacar Shein. Ahora, estos brillos, chicas. Estos brillos no tienen rival. De verdad que están increíbles. Vean eso. Yo me miro y me miro y me miro. Y créanme que la cámara no hace justicia como tal. Porque se miran mucho más bello en persona. De verdad que ustedes voltean y voltean para donde. Miren, para donde volteen. Vean qué precioso se mira. Creo que voy a encargar el próximo pedido que haga. Hay algunas otras tonalidades y las voy a encargar. Me quedó de utilizar este dorado. Díganme si quieren que les haga algún maquillaje con esta tonalidad. Pero de verdad también estos por $3.50 están increíbles. Los labiales, chicas, también. Me quedo con las ganas de probar este que es metálico. Pero me quedo ahorita. Porque yo de que voy a hacer un tutorial con esta tonalidad metálica. La voy a hacer. Pero si les puedo decir algo de este que traigo puesto en este momento. Es un labial bastante bello. Y creo que ahora en adelante se va a convertir en uno de mis nudes favoritos. Me encantó como quedó. Sí se siente un poquitito seco. No voy a echarles mentiras. Pero del 1 al 10 puedo decir que ustedes lo van a sentir un 2 más o menos. Así que no es nada. Y para el precio, $4, chicas. Trae un tamaño increíble. Y la calidad en sí del empaque. Excuse me. ¿4 dólares? Me encantó. O sea, a mí me encantó. Y la máscara de pestañas, chicas, también. ¿4 dólares cuesta? No es una máscara de pestañas. Este... Es que aquí sí no creo que les pueda dar así como que un comentario tan, tan, tan acertado. Porque les digo que me encantaría probarla solita para ver qué tanto dura. Así pues nada más puse un poco, una capita nada más arriba. Entonces, creo que me voy a reservar los comentarios acerca de esta máscara de pestañas. Pero díganme si quieren que les haga alguna pruebita con ella y yo se las hago. Pero en sí, de los demás productos, estoy sumamente sorprendida y muy agradecida por haber encargado esta colección. Porque de verdad está bellísima. Y algo que les quiero decir es que tenemos un código de descuento por si ustedes la quieren comprar. Ahí se los voy a poner para que se ahorren las pesatillas. Ya saben ustedes. Aquí hay que ahorrar. Así que, mis chicas, ese fue el resultado. Ahora quiero leerlas a ustedes. ¿Qué les pareció? Yo las voy a estar ahí contestándole. No se les olvide seguirme en todas mis redes sociales. Van a estar apareciendo en pantalla. También en cajita de información. En el título. Ya saben, todo va a estar ahí. Ando en Instagram, TikTok, Facebook y en YouTube. Yo desde acá les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.